Ya viene el tren de Durango, me tengo que despedir En la estación de la Goma, buscando mi porvenir De Torrion a Ciudad Juárez, voy a tomar otro tren Después cruzar la frontera, no sé cuándo volveré Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a algodón Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a algodón Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón Pero de pobre no salgo, el dinero nunca alcanza Me voy para el otro lado, a forrarme de lana Ya verás viejita chula, los dólares que traeré Y ya nunca tú ni mis hijos volverán a padecer Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a algodón Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a algodón Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón Muchas gracias Muchas gracias Gracias.